Hola, gracias por visitarnos. Este es el resumen de noticias más relevantes acontecidas hasta el momento. La tormenta Franklin ha sido declarada este miércoles como huracán de categoría 1, al alcanzar vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Está previsto que impacte las costas de Veracruz durante las primeras horas del jueves. Es el primer huracán en el Atlántico en lo que va del año. Como medida preventiva ante las afectaciones que pudiera ocasionar Franklin en la entidad, la Secretaría de Educación de Veracruz informa que a partir de la tarde de este miércoles se suspenden en todo el estado las actividades docentes y administrativas en los diferentes subsistemas educativos públicos. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos informó que el futbolista mexicano Rafael Márquez y el cantante Julián Álvarez están entre 22 personas sancionadas por supuestos vínculos con un narcotraficante. El Tesoro indicó que las sanciones surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Raúl Flores Hernández. Desde el año 2010, el gobierno federal ofrece una recompensa de 5 millones de pesos precisamente por Raúl Flores Hernández y o Miguel Casas Linares, identificado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como líder del grupo criminal Los Flores. Rafael Márquez no dará alguna postura oficial sobre las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en torno a los supuestos nexos con el narcotráfico. Un valioso elemento del heroico cuerpo de bomberos en la Ciudad de México, Cecilio Pineda Medina, falleció este martes en cumplimiento de su deber. Pineda Medina cumplió 31 años de servicio y cubría su guardia en la estación Tacuba cuando recibió una llamada de apoyo para rescatar el cadáver de una persona en un departamento. Al intentar entrar por la ventana, cayó de tres pisos. Agentes del FBI incautaron documentos y otro material de la casa en Virginia de Paul Manafort, exdirector de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un allanamiento en el marco de la pesquisa sobre la supuesta intromisión rusa en la elección estadounidense del 2016, según reportó The Washington Post. El reconocido falsificador John Mayatt y el microescultor Willard Wigan han elaborado una inusual réplica de la Mona Lisa en la que la protagonista lleva incrustada en la pupila una minúscula segunda réplica del cuadro de Leonardo, un trabajo a la venta en Londres desde esta semana por la cantidad de 1.11 millones de euros. Científicos chinos han logrado criar al insecto más grande del mundo, un insecto paro de 64 centímetros de largo que ha superado en su tamaño a su madre, quien ostentaba el récord anteriormente. El espécimen ha sido criado en el Museo de Insectos de China Occidental de Chengdu. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en el dictamen.mx, así como en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.